Chiquitica, come outside, I wrote you a love song, eh, just for you, conca Quiero cogerte yo todos los días, me enamoré de ti y de tu prima Los tres hacemos una quesadilla Esconca, quiero comer tu culo en mi troca, tengo la carne pa' tu torta, pa'l desayuno te doy huevos fritos y un plan B, ¿qué crees? Forget you then, hood rat, I'm going to your prima's house, she looks better anyways Elotes